Carnales, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a la Popular MX. El día de hoy vamos a reaccionar a algo que me pidieron y que con mucho gusto lo voy a hacer. Vamos a reaccionar a el gol más bonito en la historia de cada país centroamericano. Antes de empezar el video, quiero invitarlos a que se suscriban al canal del video que vamos a reaccionar el día de hoy. Ya me suscríbete, dale de pulgada arriba. De todos modos, en la caja de comentarios les dejo el link del video original para que se den una vuelta. Recuerden, estamos reaccionando a todo y digo reaccionando porque también lo hace mi hermano junto conmigo. Nada más que esta vez lo haré yo solo, pero siempre con la misma actitud y siempre con las ganas de conocer más sobre fútbol de todo el mundo. Vamos a ver estos goles. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver ese centro. Uy, qué pedazo de gol. Qué pedazo de gol del Pescadito Ruiz. Golazo. Guatemala, Costa Rica. Qué golazo. Qué vaya definición de Carlos el Pescadito Ruiz. Ve nada más. Qué chileno se mandó. Golazo. Golazo. Qué golazo. Qué golazo. Ve nada más. Uy, dónde la acomodó. Dónde la acomodó. Qué golazo. Cómo la aprendió. Ve el efecto que toma ese balón. El efecto que toma ese, ese balón. Desde saque de banda. Uy. Pero qué golazo. Pero qué golazo. Qué golazo de Elías Montes. Qué golazo. Dónde acomodó el esférico. Dónde lo acomodó. Dónde lo acomodó. El esfuerzo. Y el recurso que se mandó. Y el recurso que se mandó. Que golazo. Qué golazo. qué terrible además el pase el pase lo acomodó de pechito popa el balón ve tremendo golazo tremendo golazo que tremendo golazo nada más ese recurso se le acomoda de pecho su compañero obviamente recentra con pecho y él se acomoda y bolas para adentro y qué golazo en el puro ángulo en el puro ángulo en el puro ángulo va hecho un riflazo el portero nada más se ha aventado para la fotografía volando fonseca que jugadoras oe qué jugadoras o qué jugadoras o qué jugadoras o cómo se ve que voló el volo en el aire Una pinturita Una pinturita Ah Como se la fue acomodando El Pecho El la domina Se la acomoda y chilena Contra México Que pedazo de gol Que pedazo de gol De eso Muy bonito gol Muy bonito gol Se la fue acomodando Como se la acomodo Como se la acomodo Que tremendo gol Menciones especiales Es contra México Adiós Adiós Túnel Para adentro Túnel y para adentro Carlos Plata Beso Bonito gol Vámonos Vámonos Ajá Que buen recurso Lo dejó solito Frente al portero Frente Al portero Lo dejó Voy a bajar tantito Vámonos Vámonos Se sube la moto Adiós 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 el portero También Comió césped Golazo De The Magic Del mágico González Tremendo jugadorazo Carlos Pavón Plumer Que golazo Que golazo Del Tyson Núñez Otro muy buen jugador Muy buen jugador Que bonito recurso Que golazo El portero Nada Se quedó parado Se quedó parado El portero Fue Otro espectador Más Fue Otro espectador Más Ni siquiera La dejó Que bajara Ese balón Sí De volea Un zapatazo Y para adentro Zapatazo Y para adentro Vámonos Vámonos Ven Nada Va dejando A sus rivales Golazo Alcáncenlo 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 Ahí está Carnales Ahí está Mis carnales El gol El gol Más bonito En la historia De cada país Centroamericano Ustedes Ustedes Escríbanme Escriban Cuál Para ustedes Es el gol Más bonito O el que más Recuerdan O el que más Gritaron De su selección De su equipo O cuál Faltó En el top Les mando Un fuerte abrazo Si les gustó La reacción No se les olvide Suscribirse Dale pulgada Arriba Y pues Escribirme En la caja De comentarios A qué les gustaría Que reaccionara Reaccionáramos De fútbol Lo vamos a hacer Con mucho gusto Les mando Un fuerte abrazo Hasta la próxima De fútbol Un fuerte abrazo